Bueno, nuevamente, bendiciones a todos. Gracias a Dios porque Dios no nos ha dejado. Dios siempre nos ha proveído un lugar para poder venir a escuchar y aprender de su palabra. Usted dice en la casa, yo aprendo de la palabra de Dios. Sí, pero es necesario estar aquí. Hola, mía. ¿Pas ir a tu clase o no? ¿Va a la clase o no? Sí, córrele porque te dejan. Entonces, es una bendición de Dios poder disfrutar de este lugar. Gracias al Pastor Tom. Pastor Tom, gracias por compartir el construcción con nosotros. Dios se bendiga. Es una bendición para nosotros. La verdad, a veces no valoramos. Mire, mire qué bonito. Y Él se ofreció a que nosotros nos sirviéramos de este lugar. Usted está bien cómodo ahí. Si le cala la silla, pues ponga un complaint. Pero mire, nos tienen bien cuidaditos. Nos tienen luz. Nos tienen todo. Entonces, yo, tenemos que ser agradecidos. Porque le digo, a veces no valoramos todo lo que tenemos. Vaya abriendo su Biblia. Si alguien ve que no trae Biblia por ahí, dígale aquí, le vamos a regalar una. Así es que nomás tenemos una parejita nueva. No está mi esposa por ahí, para que vaya. Si no, alguien ayúdele ahí. Y Isaías 10, 27. La palabra del Señor, en el libro de Isaías, le decía a Isaías, habla al pueblo de Israel. Y yo desde la semana pasada le decía, lo que está aconteciendo ahorita en Israel es causa, es causa de la desobediencia. Por eso a nosotros se nos instruye cada domingo, cada día de oración, cada servicio de células. Se nos instruye, se nos anuncia, se nos advierte. ¿Qué es necesario serle fieles a Dios? Es necesario estar a cuentas con Dios. Es necesario vivirle bien rectamente a Dios. Estos conflictos que tienen allá, están con que uno tiene la razón y el otro la tiene también. Entonces, dicen, pues no, no sabemos quién tiene la razón. Entonces, se pelean. Y en el Antiguo Testamento, Dios le decía a su pueblo, Mientras tú guardes mi palabra, viva mi palabra y estés conmigo, dice, yo voy a estar contigo. Pero el día que tú me abandones a mí, dice Dios, yo te voy a abandonar a ti. Es por la cual que nos conviene estar a cuentas con Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Está duro, ¿verdad? Ahí no queremos decir nada. Porque Dios dice que Él es amor. Si yo soy amor, yo los amo a todos. Pero también dice que Él es fuego consumidor. Cuidado con Dios. A veces jugamos al, ahí se va, todo está bien. Y Dios a veces nos da oportunidad. Pero mire, todo lo que empieza tiene su fin. Todo ciclo empieza y todo tiene su fin. ¿Cómo vamos a terminar? Nosotros tenemos un principio terrenal, pero también tenemos un principio espiritual. ¿Estamos bien? Ya no se puso tan buena la cosa. De todos modos tenemos que hablar de la palabra de Dios. ¿Ya lo tiene por ahí? Isaías 10, 27. Ya lo tiene, yo todavía no lo tengo. Por estar hablando con usted. Le digo, y Dios le instruía a Isaías, habla. Habla la palabra. Y le dice en el 27. Dice, acontecerá en aquel tiempo. Que su carga será quitada de su hombro. ¿Por qué? Porque siempre hay una carga en el hombro del ser humano. No sé si usted no, pero siempre hay algo que quiere echárselos encima a nosotros. El enemigo siempre te va a acusar de algo. El enemigo siempre te va a poner un pensamiento contrario. El enemigo siempre te va a decir, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Por qué no estás allá? El enemigo siempre quiere destruirnos. Y ya conocemos la escritura que él vino a matar, él vino a robar, y él vino a destruir. Dice Jesús, pero yo vine a darles vida. Y vida en abundancia es por la cual que dice, sigue diciendo ahí. Dice, y su yugo se va a podrir. Y su yugo se va a deshacer, el yugo se va a derribar, el yugo se va a redetir. Y su yugo de su servicio y el yugo se pudrirá, se desbaratará, se desmoronará a causa de la unción. ¿Cómo viene la unción? A través de buscar la presencia de Dios. Dios, es necesario. Nosotros hemos querido plantear aquí que usted llegue a la una y media, no más tarde. No venga tarde, por favor. Véngase tempranito y busque la presencia de Dios, hable con Dios. Queremos hacer ese hábito, porque hay hábitos buenos y hay hábitos malos. Mire, usted tiene un hábito de llegar tempranitito, un hábito bueno, y tiene un hábito malo de llegar tarde. Entonces, por eso Dios nos enseña, nos instruye cada vez. Entonces, véngase tempranito. La iglesia está abierta desde la una. Nosotros vamos a abrir el altar de una y media a dos. Los que recogen gente, no vaya y recoja la gente a las dos, no. No vaya y recoja la gente al diez para las dos, al veinte para las dos, no. Los que recogemos gente, vamos a agarrar tiempecito. Mire, yo y mi esposa fuimos a recoger gente, pues aquí los teníamos bien temprano. Es que al que le toque, lo que lo recoja yo, pues, sorry. Estaban desde la una, estaban aquí ellos. Entonces, al que le toque recoger gente, váyase tempranito. Si no, mande otro reitero. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿A cuántos les gusta llegar tarde? ¿Hello? A muchos. Mire, llegue tarde a su trabajo y va a ver cómo le vaya a ir. Llega el segundo día tarde, va a ver cómo le va a ir. Llega el tercer día tarde. ¿Y al cuarto sabe qué va a suceder? Va a andar buscando otro trabajo. Pastor, hermano, pagamos las consecuencias nosotros cuando en la palabra de Dios se nos está avisando. Y estamos hablando del yugo. El yugo es de, abarca muchísimas cosas. El yugo es de desobediencia, porque eso es desobediencia. El yugo de pleitear. ¿Cuántos les gusta pleitear mucho? No me diga por qué. Ahí los vamos a descubrir poco a poquito. Entonces, a veces estamos cargando, pero Dios le decía a Isaías, mira, dile a mi pueblo. Que ese yugo, esa carga, esos problemas que ellos tienen, se van a quitar, van a ser quitados, van a ser cancelados. ¿A causa de qué? ¿De la qué? Ya se me perdieron. A causa de la unción. ¿Qué es la unción? La presencia de Dios. La presencia de Dios desciende. Y nosotros tenemos que buscarla. Porque los levitas se encargan de traer la gloria de Dios. Además, Dios dijo yo, antes de que tú llegues, yo aquí estoy esperándote. ¿A qué hora vas a llegar, hijo mío? Entonces, la presencia de Dios es necesaria para nosotros. Es necesario recargar la pila. Mire, un carro con la pila poco baja, no arranca, hermano. ¿Y a quién le gusta eso? ¿Aló? A nadie. A mí me gusta que la pila esté cargadita para cuando yo le dé el llavazo. Un arranque. ¿Cómo se siente uno? Así es, Dios. Dios le gusta que estemos bien listos nosotros. A la hora de meter la llave, que arranquemos rápido. No que se encienda de ira, no que se encienda de enojo, no que... Porque esos son los yugos que nos oprimen a nosotros. Y nos acaban, hermano. Por eso a veces andamos cargados. Todo el tiempo andamos cargados. Y dice Jesús, no, yo voy a quitar ese yugo. Yo lo voy a consumir. Pero tu responsabilidad, dice, es buscar mi presencia. Venir a la casa de Dios. Entrar en mi presencia. Por eso yo quiero poner este hábito. Si usted quiere entrarle, pues aquí están. Vamos a estar a la una y media. Buscando la presencia de Dios. Señor, ¿qué tienes para mí? Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, ¿qué voy a hacer? Señor, háblame a mí. ¿Dónde nos va a hablar Dios? No sé. Ha preguntado usted, Señor, a todos les hablas menos a mí. Señor, a todos guías menos a mí. Señor, a todos ayudas menos a mí. Hay que platicar con Dios. La oración es platicar con Dios. ¿Que no tendrá mucho usted que platicar? Tenemos mucho para platicarle a Dios. Cuéntele a Dios toda su vida. Cuéntele a Dios toda su historia. Tiene 30 minutos para que esté diciéndole a Dios todo lo que usted habló toda la semana. Oiga, cuando vamos con el vecino, con la vecina, con el tío, con la abuela, con el abuelo. ¿Cuánto duramos platicando? Casi nada, ¿verdad? Cinco minutos y vámonos. Tenemos, ma, tenemos nosotros algo que dar a Dios. Entonces, es necesario buscar la presencia de Dios. Estás en el lugar correcto. No estás en el lugar equivocado. Dios ya nos dio ese privilegio de que usted y yo vengamos a buscar su presencia para que esa carga sea quitada. A veces nos mantenemos llenos de problemas y no consultamos a Dios. No venimos a buscar su palabra. Porque Él va a quitar toda carga de ti. Esa carga de muerte, Él te da vida. Una carga de pobreza, Él te da bendición. Una carga de pecado, Él te da la libertad. Él te liberta, Él quiere romper, Él quiere deshacer. Esos yugos que oprimen al ser humano. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos el privilegio de buscar su presencia. De cambiar la forma de pensar. ¿Cómo pensamos sin Cristo, hermanos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Pensamientos de vida o pensamientos de muerte? ¿Pensamientos de bendición o de maldición? Porque la mente, mire, no descansa. ¿Cuántos sueñan? ¿Cuántos cuando se acuestan a dormir y despiertan en la mañana? Yo también sueño. ¿Alguien más? Nomás dos. Wow. Tres, cuatro, cinco. Yo a veces le digo a Dios, Señor, quisiera no soñar nada, Señor. Quisiera dormir toda la noche sin soñar nada. Pero ¿sabe qué? En la mañana me doy cuenta que sí soñé. ¿Cuántos? Ahora sí ya dijeron, ay, yo sí sueño. Entonces, nuestra mente, nuestra mente no descansa. ¿Sí? O a alguien que sí no sueñe. Hay gente que a lo mejor se duerme y para que lo despierten, ¿cómo batalla? Lo mueve, le echa en agua. ¡Oye! No sé qué pasará con esa gente. Pero yo quisiera, le digo, Señor, no pensar nada, pero no. Entonces, la mente siempre está trabajando. Fíjense, a veces hasta cuando estamos dormidos, soñamos haciendo cosas malas. Aquí no hay de eso, ¿verdad? Aquí hay puro cristianito. Puros que soñamos con los angelitos, soñamos como Jacob, una escalera que subía y que bajaba al cielo y miraba ángeles que subían y bajaban. ¡Qué chula! Yo quisiera soñar de esos sueños, pero a veces sueño que ando peleando, oiga, y no me dejo. Y luego a veces ando peleando. ¿Cuántos tienen sueños de esos feos? Que despertamos y decimos, ¡ay, Señor, gracias que desperté! Gracias a Dios que era un sueño. A mí me ha tocado eso. No sé por qué, yo creo que peleo mucho. Pero la mente siempre está pensando algo. ¿Y sabe cuál es el pensamiento de la mente? El alimento que le demos nosotros. ¿Por qué a veces soñamos peleando? Porque ese día nos la pasamos peleando. ¿Por qué a veces soñamos robando? O matando, o golpeando. Por eso es bueno pensar cosas positivas. Pensar cosas buenas. ¿Cuántos han soñado en la iglesia? Gloria a Dios. Muy raro, ¿eh? Yo muy rara vez sueño que estoy en la iglesia. Pero cuando sueño y despierto, doy gloria a Dios por ello. Entonces, hay una lucha. Ese es un yugo difícil de vencer. Y no me diga que no. Todos los cristianos batallamos con ese yugo. De pensamientos contrarios, pensamientos malos. Pero es necesario llevarlos a los pies de Jesucristo. Él es el único que nos va a poder ayudar a superar esos pensamientos contrarios. Ese yugo de maldad. Ese yugo de pobreza. Ese yugo de muerte. Ese yugo de pecado. Dice, le decía Dios a Isaías, busquen la unción. A causa de eso se va a podrir, se va a deshacer. Va a desaparecer ese yugo. De pensamientos contrarios. ¿Estamos de acuerdo? No, muy pocos, pero bueno. Todos los vamos a seguir. Abra su Biblia en Primera de Corintios 1.18 Primera de Corintios, capítulo 1. Jesucristo, en la cruz del Calvario, clavó toda la deuda que usted y yo debíamos. Dice que la llevó a la cruz y la exhibió públicamente. Él pagó por usted y por mí. Por eso dice, vengan hacia mí. Yo tengo la solución. Mire, si alguien lo conoce a usted, es Dios. Dice que el espíritu de cada uno se conoce a sí mismo. Yo no puedo conocer los pensamientos, el espíritu de ella. Cada quien conoce los de uno mismo. ¿Ya lo tiene por ahí? ¿Alguien ocupa Biblia? ¿Ocupan Biblia ustedes, jovencito? Sí, sí. Vas a tenerte que arrancar a traer Biblias. Ahí las traigo. Nomás que no las quise bajar. Las llaves están ahí, mira. Entonces, le vamos a regalar una Biblia. Si a usted ya le regalaron una y no la trae, ya no le vamos a regalar dos. Lo vamos a castigar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Será algo justo? Sí, yo pienso que sí. También no hay que... Las llaves mías están ahí colgaditas en la mochila. En el lado. Eso. Y ahí las traigo las Biblias. ¿Por qué? Pues ustedes ya se saben la historia. Pero a ellos, el que en otra Biblia, que es nuevo, aquí le regalamos una. ¿Por qué? Porque es necesario tener la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que es la lámpara para nuestros pies. Es la guía del cristiano. Usted tiene un problema, la solución, ahí está la guía. Es la palabra de Dios. Lo que pasa es que a veces acudimos al lugar equivocado. Pero la solución a todos los problemas, aquí la tenemos nosotros. Dios nos la dejó. Así es que no ande preguntando a la persona equivocada. Pregúnteselo a Dios. Es muy difícil, ¿verdad? A veces porque queremos la solución. Ya, y si no, hacemos lo que mejor nos parece. ¿Ya tiene la escritura? Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. La palabra de la cruz, o sea, Jesucristo es locura a la gente que no cree la palabra de Dios. Por eso yo le estoy explicando dónde está la solución a los problemas. Porque la gente dice, no, estás loco. ¿No es lo primero que nos dice la gente? Te lavaron el cerebro. Y ahí sí tienen razón. Ahí sí tienen mucha razón. O lo lavaron porque estaba sucio. Ahora tenemos un cerebro nuevecito. Usted lo tiene nuevecito. Entonces no lo deje que se vuelva a ensuciar. Tenemos un filtro que el Espíritu Santo trabaja a través de nosotros. Ese filtro es limpiado por medio del Espíritu Santo. Es que si su filtro espiritual está sucio, dele chance al Espíritu Santo que se lo limpie. ¿Sí? A todas las cosas le cambiamos el filtro. ¿Y nosotros? Oye, no entiendo nada, pues tu filtro está sucio, mijo. Oye, se me hizo bien aburrido el servicio. ¿A qué horas acaban? ¿Y cómo cantan? ¿Y cómo predican? Mira, a veces nomás estamos criticando y criticando y criticando. Qué triste, ¿verdad? No vemos lo bueno. Nomás estamos viendo a ver dónde está lo malo. No sea de esos, por favor. Alce su manita. Yo creo ahí están atrás. Ahí sí los miró. ¿Cuáles son? Entonces, ¿cómo la palabra de Dios nos guía a nosotros, hermanos? Siempre nos está enseñando, pero nos hacemos nosotros como los que no sabemos. Entonces, no seamos uno más de esos, dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura. A los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. ¿Qué dice que es? Es poder de Dios. Es donde el poder de Dios se manifiesta en nosotros. Si nosotros le damos la oportunidad. Porque a veces no recibimos. Nomás estamos rechazando. Está la palabra de Dios y nomás estamos a la defensiva. Estamos queriéndonos proteger. Entonces, no. Eso es una, la salvación para nosotros. Y sigue diciendo el 19. Pues, está escrito. Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y luego dice, en el 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No han fallado ellos con tanto intento, con tanto pensamiento? ¿No han podido dar con la claridad? Mira, decía un judío, dice, ¿por qué todo el mundo critica y ataca al judío y a la Biblia? ¿Sí? ¿Por qué no contienden contra otros dioses o contra otro libro? Dice, porque es una locura. Ellos no lo pueden entender. Y la palabra nos dice que porque esto se tiene que discernir espiritualmente para que la luz venga a ellos. Entonces ellos no van a poder entender. Esta es la sabiduría que excluye a Dios. Poner de relieve la autosuficiencia humana y convertir al hombre en la autoridad suprema. Y se niegan a reconocer. Ellos se niegan a reconocer la revelación de Dios en Cristo Jesús. Esa sabiduría Dios la llama necedad. Caen en ellos en una necedad que se niegan a toda la verdad. No quieren aceptar la verdad. A nosotros, ¿qué es lo que nos hace libres? Dice que la verdad nos hará libres. La mentira nos protege por un momento. Miren, la mentira nos saca de muchos problemas. ¿Cuántos dicen amén? La mentira nos saca de muchos problemas. Porque yo he mentido. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que nos meten problemas con Dios. Es verdad. La mentira nos saca de un problema. Pero nos meten problemas con Dios. ¿Cuántos ya se lo sabían? Todos. La verdad, todos sabemos ya. Ah, esa predicación ya me la sabía. Todos sabemos, hermano. Pero, ¿hacemos caso de ello? Entonces, esa locura que es Jesucristo para los que no tienen a Cristo, es falsedad. Dice que es necedad. Pues, por causa de ella, los seres humanos no han logrado entender la verdad ni conocer al Creador. ¿Por qué? Porque se niegan. Pero cuando Jesucristo viene a nosotros, oigan, este reloj no sirve, así es que yo no sé cómo le vayamos a hacer. ¿Son las tres ya? Le hacen así. No está Karina. Karina era la que me decía así. Ahora vamos a poner a Pedro allá. Ya cuando estén durmiendo, Pedrito, pues me los despierta. No, son las tres. Yo no traigo reloj. Así es que, cuando empiecen a cabecear, pues salimos corriendo. ¿Estamos bien? Siempre preguntan los pastores, ¿a qué hora nos vamos? Pues nadie le va a decir que ya, ¿verdad? ¿Ya se cansaron? No, todavía no. Pero bueno, cuando empiece yo que me empiecen a salir de A2-3, pues le paro, ¿eh? Si no, pues aquí me van a aguantar. ¿En cuál vamos? En el 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Por eso Dios, por esa locura que el ser humano dice, a Dios le aplació rescatarnos a nosotros. ¿Ya se acabó la clase, Aldo? Y yo apenas voy en la mitad. Casi siempre yo acabo y ellos no llegan. ¿Eh? ¿Las tres? Bueno. No, está, nos falta, hasta las cuatro. Bueno, me voy a tener que apurar. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? Ya no voy a acabar de la era, ¿eh? ¿Cómo podemos ser libres? Del yugo, de la opresión. A través de Jesucristo. Jesucristo es el único camino, mi hermano. No vas a poder encontrar la paz que tú necesitas. No vas a poder encontrar el gozo. No vas a poder ser sanado. No vas a poder ser curado de tu mente. Si no es a través de Jesucristo. Porque él dice, yo soy la vida, yo soy el pan, dice. Todo depende de mí. Dice, en la sabiduría, cuando Dios fundaba los sabismos, dice, ahí estaba yo. Cuando Dios fundaba los fundamentos, los animales, el mundo, la creación, dice, ahí estaba yo con él. Entonces, él es la solución. Para ser libres de toda atadura. Libres a través de Jesucristo. ¿Cómo vamos a lograrlo? A través de la unción. Y ya dice, él venir a mí, dice. Vengan a mí. En Mateo 11, 25. Si quiere, búsquelo por ahí. Mateo 11, 25, 30, al 30. Ya no la conocemos, le digo que no la sabemos todas, pero. 25, 11, 25. ¿Ya la tiene? Vamos a leer, sí, desde el 25. Dice, en aquel tiempo, ¿sí estoy bien? Respondiendo, Jesús dijo, te alabaré, Padre, Señor de los cielos y de la tierra. Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Sí estoy bien? ¿Y qué dice el 28? Venir a mí todos los que estéis, ¿qué? Trabajados y cargados. Y yo os haré descansar, dice Jesús. Y luego dice, llevar mi yugo sobre vosotros. Recuerde que estábamos hablando del yugo de opresión, pero dice Jesús, yo voy a quitar ese yugo y van a llevar el mío. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí, dice Jesús. ¿Qué dice? Que soy manso y humilde de corazón. ¿Y entonces qué va a ser el resultado? Y hallaremos descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Dice él, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mucho, muchísimo lo contrario del yugo que el enemigo pone sobre el ser humano. Diríamos, decimos sobre el ser humano, pero esto no se incluye a nosotros. Porque a veces como cristianos venimos cargados, hermanos. Le digo, hay pensamientos, hay discordia, hay enemistades, hay chismes, hay pleitos, hay desacuerdo, hay desunidad, hay crítica. Y no estamos hablando de pecados de alcohol, ni de asesinatos. A veces nosotros pensamos que, ah, yo no mato a nadie, ah, yo no le robo a nadie. Pero Dios no quiere que haya ese yugo sobre nosotros. Esto es para nosotros, para los que ya tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Dice, esos yugos te van a matar, te van a destruir. Dice, por eso yo quiero que agarren el yugo mío. Dice, porque no es pesado. Y la carga es muy livianita. Ahora, ¿cómo lo vamos a poder lograr nosotros? ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Dios quiere deshacer el yugo que oprime todo nuestro ser. Todo yugo, como se llame. Yo pude ir a sacarle una lista, pero no quise apuntarlo, pues no me cabe aquí, mire. Hay muchos yugos de opresión. Y dice, Jesús, yo quiero deshacerlos. Yo quiero hacerte libre. Yo te ofrezco mi yugo. Dice, nomás dice, venir a mí. Sí, para que tú descanses en él. Para que tú puedas descansar en Jesús. Esto está fácil, hermano. Ese yugo que el enemigo quiere poner, ese Jesucristo lo convierte en un yugo facilito para nosotros. Esto es para nosotros, los cristianos. Los que tenemos a Jesús en nuestro corazón. Si alguien no tiene a Jesús en su corazón, ahorita lo vamos a llevar y le vamos a dar un pasaporte. Le damos un comprobante ahí en Romanos. Romanos 10.10. Romanos 8 empezamos. Y le podemos dar. Porque es necesario. Es necesario que el ser humano que quiera servir a Dios venga al encuentro a través de Jesús. ¿Por qué hay un solo mediador entre Dios y los hombres? ¿Y saben por qué es Jesús? Porque él fue el que murió en la cruz del Calvario. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y se llama Jesucristo. ¿Saben por qué Jesús es nuestro abogado? Él está a la diestra del Padre, dice, intercediendo por ti y por mí. Dice, y todo lo que pidas al Padre en mi nombre. Él no se brinca. Dijo, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, porque él tiene un orden. Dios está en su trono. Jesús está a su diestra y el Espíritu Santo está con nosotros. ¿Se fijan qué bonito Dios? No quiere decir que Dios no esté aquí. Pero Dios está en su trono. Envió a su Hijo. Se lo llevó. Y dice, ahora está mi diestra. Aquí está mi Hijo. Y dijo, Jesús, no los dejo solitos. A ustedes, a nosotros, aquí nos deja el Consolador. Dejamos al Espíritu Santo. ¿Se fijan qué bonito trabaja la Trinidad de Dios? Todo tiene un orden, hermanos. Todo tiene un orden. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted tiene que acudir al Espíritu Santo. Pero sí a Jesús también. No puedo decir que no puede hacer nada a ningún lado. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle para solucionar este problema? Porque este es un problema grave, hermanos. Grave que si usted y yo nos descuidamos, nos lleva a la ruina. Perdemos nuestro tiempo. 20 años, 10 años, 15 años, 30 años, un año, seis meses en el Evangelio. Ese yugo del pecado, de hechicería, de pleito, de ira, todo eso nos puede hacer perder nuestro tiempo. Y nadie quiere vivir perdiendo su tiempo. Mi agüita, hermano, mi agüita. Ya se la saben esa, ¿no? Vaya buscando ahí en su Biblia. Ya vamos a terminar, ¿eh? Ese es el texto del predicador. Ya vamos a acabar. Ya vamos a terminar. ¿Por qué? Porque quiero darle la solución que es necesaria para que haga un cambio en el ser humano, en el individuo, en la persona. ¿Cómo Jesucristo nos deja la guía para solucionar este problema? Romanos, capítulo 10. Músicos, ya vénganse caminando. Romanos 10. Esto lo voy a leer para si alguien quiera aceptar a Jesús en su corazón. Y si alguien ya lo ha hecho, pues ya miramos la solución a esos problemas. Voy a leer desde el 8. ¿Ya lo tiene por ahí en Romanos? Nomás dos. Quiero oír más. ¿Amenes? Búsquelo. Le doy chance para que lo busque. Mientras pasan los músicos. Romanos, capítulo 10. Y mire lo que dice desde el 8. Dice más. Dice. Cerca de ti está la palabra. Está muy cerquita de ti. En tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que nosotros predicamos. Ponga mucha atención. Ponga mucha atención en esto. Porque si confesamos. Porque si confesamos. Porque si confesar es con tu boca. que Jesús es el Señor. Y tú creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Será salvo. Mira lo que dice el 10. Porque con el corazón se cree para justicia. Pero con la boca se confiesa para salvación. Es por la cual que nosotros tenemos que confesar. Creer y confesar. Primero usted cree en su corazón. Pero es necesario repetirlo. Es por la cual que cuando usted viene a los pies de Jesucristo. Nosotros hacemos la oración. De fe. Póngase sobre sus pies. Véngase. Vamos a alabar a Dios. Vamos a platicar con Dios. Yo la solución. Ya se la di. Esto está en usted. El obedecer a Dios. Y superar el yugo. Que a veces. Nos sigue persiguiendo. Nos sigue atacando nuestra mente. Pero dice Jesús. Yo soy la solución. Véngase. Véngase. Vamos a orar a Dios. Véngase todos. Todititos. Pero si alguien quiere aceptar a Jesús. Tiene que hacérmelo saber a mí. Para yo llevarlo a los pies de Cristo. Más. Hagan dos filas. Véngase. Véngase. Hagan para enfrente. No tengan miedo. No va a pasar nada. Vénganse para enfrente. Vénganse. Vénganse todos. Vénganse. Vénganse. Dios nos quiere bendecir a todos. Vénganse a orar a Dios. Cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. No esté mirando. No esté mirando a ver qué va a pasar. Señor. Usted como yo necesitamos de Dios. Y es necesario venir a Dios. Y decirle a Dios. No puedo Señor. Yo solo ya no puedo con esos pensamientos contrarios. Yo necesito Cristo. Yo necesito que tú Cristo entres a mi vida. Habla con Dios. Y dile te amo Dios. Te alabamos Cristo amado. Te alabamos Padre nuestro. Y no sé dónde estuviera usted si no tuviera Cristo. Si yo aquí no te dudé. Te alabamos Dios. Si no tiene la voz. Te alabamos Cristo.